Música Bien señores, se está debatiendo esta medida que está hablando Hugo Veras sobre la prohibición después de cierta hora de la noche de las motocicletas circular con dos personas En programas anteriores nosotros hablamos de esto y yo creo que es importante que revisemos la ley que revisemos la ley ojalá y un día podamos traer a Dari Terrero que maneja muy bien la ley nosotros también en un momento dado explicamos que dice la ley en cuanto a las motocicletas señores, el problema de las motocicletas está muy claro y nosotros decíamos que lo que está en esa ley no se puede aplicar fácil ni de golpe en nuestro país porque esa ley contempla solamente en el problema de las motocicletas dividir en cuatro o en cinco los tipos de motocicleta pero para eso hay que organizarla inclusive la ley prohíbe dos personas en una motocicleta pero en toda motocicleta prohíbe dos personas y recuerdo como ahora que nosotros decíamos ajá y vámonos al contexto y lo decíamos cuando aprobaron la ley de cuando un papá monta su niño en el tanque para dejarlo en la escuela para seguir para el trabajo y nos explicaban no, porque la ley contempla separar lo que es un motoconcho lo que es un delivery lo que es una motocicleta privada y otros tipos de clasificación hacia las motocicletas y vimos con el tiempo que todavía hoy no hemos podido clasificar ni regular los motores que están en el país entonces tú me dices a mí que estamos tomando un poquito y diciendo señores el 80% de los actos de delincuencia se cometen en motocicletas de ese 80% tanto son con dos personas y tanto se hacen entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana por lo menos vamos a quitar un pedazo del problema por lo menos vamos a quitar un pedazo del problema ahora tenemos que entender que todo esto está en la ley y que clasificar regular a que señor un motor no puede pasar por un elevado ahí la ley dice bien claro inclusive las zonas donde una motocicleta se puede mover las zonas que una motocicleta se puede mover entonces señores no es fácil lo que hay en la calle con el tema de las motocicletas ah que el problema es el déficit del transporte y también la vagancia del dominicano tú crees que aquí hay cultura de caminar en cuando tú llegas en una guagua o en el tren a tu casa aquí hay una realidad que hay que verla y nosotros tenemos que ir regulando los el el transporte de motocicletas y luego ir aplicando la ley en la medida de lo posible así como en el congreso dice que aprobamos la mejor ley o la ley la mejor ley posible porque todo el mundo cede dice bueno eso no es lo ideal pero es lo lo que se pudo hacer entonces vamos a analizar la ley tenemos que modificar la ley lo tenemos que hacer ahora cuidado con esto y vamos a apoyar este tipo de medidas vamos a apoyar porque un motoconcho se pone un chaleco un atracador de motoconcho también y se lo cambia es que hay una realidad en la calle aquí lo que se está viviendo con las motocicletas ahora también hay mucha gente que está cansada y tiene miedo y no es lo mismo cuando usted a las 11 y media de la noche o a las 12 de la noche viene en su vehículo solo o viene caminando y tú ves un motorista o un motorista con otro atrás no es lo mismo no es lo mismo y mira que los motoristas solo también atracan y te jalan el celular y lo que sea pero no es lo mismo cuando es una sola persona entonces usted da cuenta también que andando dos juntos por lo regular si salen a robar motocicletas atrás se llevan al que va a transportar la motocicleta es robada también pero que depende de lo que vayamos a hacer ahora tenemos que ir saliendo de los problemas porque aquí nosotros tendemos a meter todo en un solo saco señores la delincuencia y la criminalidad son cosas separadas la violencia es otra cosa cuando tú metes los asesinatos cómo tú vas a meter los feminicidios en el problema de la delincuencia no esos son actos violentos que se cometen en una casa eso no los refuelve la ley de la policía ni los motoconchos ni los transportes esa es una cosa que es una realidad que está pasando aquí en los hogares dominicanos adentro eso es violencia estamos trabajando con la delincuencia en la calle entonces vamos a separar lo que son aquí hay secuestros exprés muy poco aquí hay problemas de asesinatos y de muy poco los que están vinculados a problemas de droga esas cosas ahora cuando nos vamos a la realidad que es lo que hay aquí muchos robos de cartera muchos atracos muchos robos me jalaron la cartera me quitaron una prenda me robaron los celulares eso podemos irlo controlando eso podemos irlo controlando aquí las cosas hay que irlas separando por otro lado estamos viendo el tema de los fideicomisos públicos y de esto hay que hablar bastante señores ese vehículo es un vehículo necesario para poder realizar las inversiones y que se pueda operar algún tipo de operación y de necesidad en la inversión pública ojalá y la gente entienda que esa ley de fideicomiso tú tienes que ver qué busca y ahí volvemos y mencionarlo léala qué es mejor qué se procura mientras ahí diga que un fideicomiso público necesita está regulado por la ley de compra y contrataciones y que el patrimonio se mantiene del Estado esas son las dos cosas que yo quiero como dominicano y lo dice además pónganse a pensar si el gobierno o los gobiernos primero aquí hay 12 o 16 fideicomisos operando sin ningún tipo de regulación y son vehículos más seguros tanto para el Estado como para los que participan en el fideicomiso y son más seguros y por otro lado los gobiernos pueden elegir la modalidad de una empresa pública y si no averigua las acciones que nosotros tenemos en las empresas eléctricas como dominicanos que están más reguladas si es los fideicomisos o las acciones que tenemos en que se va a convertir Catalina mañana o pasado en una empresa en una empresa pública que no va a estar regulada su única regulación es que el 99% de las acciones son del Estado y el 1% del Fomper pero no está regulada entonces las acciones que tenemos en las empresas eléctricas entonces esas figuras a mí me encantan porque tenemos que tener vehículos que regulen más y que le pongan esposas que blinden esas operaciones el tema de fideicomiso de alianza público-privada de inversión que era la autopista de Samaná esa no es una público-privada yo te doy el permiso tú haces los accesos te doy para que haga la carretera y tú cobras la carretera y tú inviertes en la carretera ah pero nos pusieron un 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 peaje de sombra las concesiones eléctricas que es una concesión eléctrica aquí siempre me acuerdo de la palabra yun yun aquí nos gusta hacer un yun yun de muchas cosas oh oh y cuando una empresa dice yo voy a poner 100 millones de dólares en en una planta de generación a cambio de que tú me des el permiso me garantices la compra ¿qué es eso? cada vez que se construye una planta solar una planta eólica una planta de 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 cualquier planta que se construya ¿qué garantiza eso? o que el estado te garantiza creo que eso se llama el PPA y eso no es una alianza público-privada eso no es una alianza pública-privada el doctor vive diciendo ¿y qué es lo difícil de todo? no es el mercado que el organismo regulador te garantiza que te va la interconexión y la provisión de servicios ¿cuál es la diferencia de Catalina y Manzanillo? que en Manzanillo el gobierno no está poniendo dos mil millones de dólares lo está poniendo alguien a cambio de algo ¿qué es ese algo? que cuando yo prenda esa planta el sistema eléctrico dominicano se compromete a adquirir esa electricidad ahora donde no queremos que bueno que han resuelto aquellos problemas del pasado ni que plantas eléctricas que cobran aunque estén apagadas que si subió o no aquí hay libertad de precio y el precio ahora lo fija Catalina que por cierto depositó 200 millones de dólares 200 este año de los beneficios de Catalina al Estado dominicano entonces ese tema en vez de nosotros hablar mal de lo que son los fideicomisos públicos de la ley nosotros lo que tenemos yo el Estado si tengo la posibilidad de hacer todo esto sin esa ley ¿para qué me voy a meter en esa ley? oh porque es necesaria porque garantiza más todavía el patrimonio y nosotros y los comunicadores y la gente en la calle en vez de estar atacando esa ley debiéramos pedir que se pase porque que todo pase por un fideicomiso público porque esa es la verdad les vuelvo a poner el ejemplo de Catalina no la iban a convertir en un fideicomiso igual que que es redevial se pusieron a atacarla ¿qué solución se le buscó? se convirtió en una empresa pública y sin fideicomiso sin esposas puestas entonces no nos podemos equivocar por último por último y con el tema de la salud y el colegio médico ahora también veo a la asociación de clínicas a de andeclip hablar de que ellos no quieren entrar en problemas fuertes en lo que tiene que ver con esta solicitud que hay de diferentes demandas que hacen el sector médico el problema es los recursos si no le salen a buscar una solución en los diferentes sectores de donde va a salir el dinero para mejorar la seguridad social no vamos a encontrar ninguna solución no como dice chanel rosa de que los partidos políticos se junten se pueden juntar a buscar un consenso de donde va a salir el dinero tú no oyes que llevar salud a todo el mundo costaría 500 mil millones de pesos ajá entonces que todos los médicos tienen que estar en la seguridad social pero hay médicos que deciden no entrar entonces si el médico decide no entrar también la seguridad social puede decidir no entrar a alguien el médico si le suben la tarifa no me va a cobrar el copago todo médico que entre al sistema y que acepte una tarifa la que ellos quieran mil pesos por consulta no va a cobrar el copago ah no yo no me toque el copago resuelvan el problema de origen que es que con lo que con el salario que hay en República Dominicana con el salario que hay en República Dominicana no y lo que se descuenta el promedio que se descuenta del grupo de gente que están en lo que se llaman los planes contributivos no alcanza para pagar los mil y pico de pesos más por persona comencemos a ver el sistema del final hacia atrás que tú haces cuántos dominicanos somos 11 millones de esos dominicanos cuántos no necesitan seguro porque tienen seguro de fuera o tienen otro tipo un millón y pico de los 10 millones que quedan cuántos son subsidiados 7 eso no está en discusión eso no está en discusión me quedan 3 ¿cuáles son esos 3? los contributivos de esos contributivos cuántos se paga a ti te de cuenta el 80% de los dominicanos que están en la seguridad social gana un promedio promedio de 30 mil pesos de esos 30 mil pesos cuánto van por un cuánto se descuenta para la proporción de salud ah tanto mil y pico de pesos a ti por mil y pico de pesos es lo que te llega pero a la ARS le llega eso por cada persona a ti a mí me de cuenta en uno pero mi familia es de cuatro y ahí es que está el problema ¿por qué no comienzan a decir que tomemos la parte que era de los una parte el 50% de los accidentes de trabajo para eso que estaban sobrando ¿por qué no no proponemos una cuota adicional mensual por dominicano que esté trabajando de 500 pesos en la que el empleado pague 250 y la empresa 250 ¿qué empresa se va a quejar que tenga 10 empleados que le cobren 2.500 pesos más o qué empleado que te descuente en 250 pesos más si te van si te van a tomar si eso va a resolver que cada empleado va a cotizar 500 pesos más si no tomamos la decisión de fíjate que las clínicas hablan del indexar con indexar no es suficiente indexar se referiría mucho a lo que tiene que ver con los costos de los servicios pero también hay muchas otras cosas que no solamente tienen que ver con servicios médicos sino también los medicamentos y también la imagen en los laboratorios que tienen que ver si no se busca una solución al problema de los recursos del origen de los recursos nosotros no vamos a llegar a ninguna parte mientras tanto mientras tanto yo creo que lo más importante es que se entienda que estamos hablando de 3 millones y pico de dominicanos 3 millones y pico de dominicanos y de esos 3 millones y pico son los que cotizan ahí en ese grupo lo otro lo otro hay que buscarle una solución ¿dónde? en el dinero y pico y pico Gracias por ver el video.